Este día en Tokio se desarrolló la prueba de 50 kilómetros marcha, con presencia de Erick Barrondo, Uriel Barrondo y Luis Ángel Sánchez. La sede fue el Odori Park en Sapporo. Esta prueba fue extenuante y puso el límite a cada competidor. Uriel Barrondo logró completar el trayecto en 4.8.34 horas para el puesto 34. Erick Barrondo fue descalificado del evento y Luis Ángel Sánchez no concluyó la travesía. En horas de la tarde en Tokio, Mirna Ortiz y Mayre Herrera tomaron la prueba de 20 kilómetros marcha, con lo que cerraron la acción de esta disciplina para Guatemala en los Juegos Olímpicos. Mirna Ortiz culminó en el puesto 44 con un tiempo de 1.40.23 horas, mientras que Mayre Herrera lo hizo en el puesto 50 con un tiempo de 1.44.30. La de hoy fue una prueba en la que el ambiente cálido y húmedo no fue benévolo, y en el cual las nacionales pusieron corazón y fuerza para culminar. Mientras tanto en el Estadio Olímpico de Tokio, Luis Grijalva impuso un nuevo récord nacional y centroamericano en la prueba de 5.000 metros, luego de concluir su participación en el evento que forma parte del atletismo de los Juegos Olímpicos. Aplaudimos su entusiasmo y entereza luego de llegar a la final por primera vez en la historia del deporte guatemalteco en este evento. Luis Grijalva ocupó el puesto 12 con un tiempo de 13.10.09. Sigue el minuto a minuto de los atletas en nuestras redes sociales y vivamos juntos la pasión por Guatemala. Más información www.mesmerism.info.gov. Más información www.mesmerism.com.nx. Más información www.mesmerism.info.com.